Te conozco, sé que eres diferente, que no hay un sabor hecho a tu medida. En el desayuno te gusta un poquito de esto, un poco de aquello, tantito más de aquel. Por eso puse todos los cereales Kellogg's al 25% de descuento. Es época al súper, y nuestra obsesión sigue siendo tú.